¡Señor Chukae! Él es Eric. Con él fuimos a Opal Pal. Dinos algo en coreano. No, no puedo hablar coreano. Hola. Ahora tú di algo en coreano. Preséntate. Sí. Ella es Michelle y me da. Hola. Ella es... Diana. Creo que ya la conocen. Allá está la otra mesa y ella es Sandra y todos los demás que no conocen. Saludos. Porque te extrañan. Ay, no. ¿Más que yo? Hola. Estás haciendo buen trabajo. Estamos bebiendo... Soyuz de frutas. Coman porque se está quemando. Ah, coman porque se está quemando. Adiós. Ella está volteando la carne. ¿Cuál es? Ella, 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 ella asegura que nuestro... Que el huevo tiene larvas. Está bien. Se siente 21 es 11 de... Ay, y aparte dice que se siente rara. No. Y un poco inquieta. Pues esta noche se les tira la inquieta. Ta 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 ta. Tienen calor. Esto y yo. Somos como 30 en las mesas. ¿Somos 2 mesas? ¿Cuál es 30 en las mesas? Y en esta son 5 nada más y en la de allá 25. Usted quiere hacer la popular, somos como 5. Pero nosotros 5, nosotros 5... Y él era la que se siente extraña... ...llevamos 4 botellas... ...porque no saben controlar su bebida. Yo raro. Pero les voy a enseñar a un coreano que está súper rojo. Ellos son muy raros y me ven bien. Hola, otra vez. Ay, no se ve porque se está escondiendo, pero está súper rojo. Hola, Geo. Hola. 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 Brother and sister. Sí. Igualitos los dos. Ya antes de que te metas a la otra boca. Hola, pero esto soy Inchi. Volví. ¡Win, win! Ya te extrañaban todos. ¡Win, win! Sí. Yo también con los dos te extrañaba mucho. Les regalo. Les invito. Un Santiago Sal. Les invita a que se antojen de Santiago Sal. Veanla ahí, es súper simpática. ¡Que viva Sandra! ¡Yee! Les enseñé. Pero hace un rato vino Elsa de Frozen y me regaló unas flores que... se ven azules, pero en realidad son moradas. No, ¿por qué no se ven moradas? ¿Por qué? Porque se supone que combinan con tu cabello. Se supone que son moradas. ¿Por qué? They combiné... Ya no voy a tomar más. ...my cabello. Sí, sí, sí. ¿Esto es lo que no la quiere? ¿No? Canta otra vez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! Eric sigue comiendo, obviamente. Tienen que contar como Vicente, ¿no? Ah, sí, canta, canta. No conmigo. Nadie puede hacer lo mismo. Toma. 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 ¡He encontré! ¡Ham! ¡Ah, no, aquí tengo! ¡Muy bien, muy bien! Y es súper buena Jackie. ¡Ajá! ¡Ajá! si a alguien le interesa pues como ya que ponga un comentario es mi hermanito pues como que se llama también pues como está buscando una mujer y el jeep es el maestro de la torta ella es fina también habla español saludale saludales al pedacito de kimchi saludale pedacitos de kimchi saludale chiao ella está aprendiendo español hola hola ahorita les enseño un some cremoso otro ese se llama some cremoso mi hermano va a regalar un some cremoso a Kisela para felicitar su cumpleaños 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 hum ¡Feliz cumpleaños de Gisela! ¡Que cumpla mucho cumpleaños! ¡Gracias! Oye, Shakir, tú también, pero tú decíalo con voz de Shakira, por ti. Shakira, Shakira... Gisela, Gisela, yo te deseo un feliz cumpleaños así para que lo bailes tú. ¡Que le cante! ¡Que le cante! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Gisela! ¡Que c***, güey! Es como Jimena Sariñano. ¡Ay, me lo amé! ¡Casi sin querer! ¡Casi sin querer! ¡Casi sin querer! Hola, Gisela, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Ahora? Sandra, un mensaje de cumpleaños para Gisela, por favor. ¡Feliz cumpleaños de Gisela! ¡Que cumpla muchos años más! ¡Que sigan aquí mucho tiempo con el pedacito de Gisela! ¡Que me tengo que ir para Gisela! ¡Como la vez pasada voy a tomar Macoli con mi bebé! ¡Cuí, cuí, 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 cuí! ¡Feliz cumpleaños de Gisela! ¡Feliz cumpleaños de Gisela! ¡Feliz cumpleaños de Gisela! ¡Feliz cumpleaños de Gisela! ¡Mi hermana favorita del mundo! ¡Ay, tú quieres, hermano! ¡Tú también! ¡Hola! 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 ¡Mira bien, pero no será de aquí afuera! ¡Pero feliz cumpleaños de Gisela! ¡Nos vemos que nos escuchan! ¿Podemos cantar? ¡Canten! ¡Que canten! ¡No, los dejamos de aquí! ¡No! ¡Mira bildena música hizo! ¡Canten! ¡Canten! ¡Que canten, fue! ¡Otra que iba! ¡Seguro para amor a! ¡Seguro para mirar! ¡Feliz cumpleaños de Gisela! ¡Seguro para mirar! No sé a qué se refiere. Creo que se refiere a que debo tomar un trago, pero no me importa. Trago con lajo porque es coreano. En vez de larga es coreano. ¡Qué rico! Erick, Erick, narra lo que está ocurriendo. Pues ahora le están poniendo de todo. Es como un licuado loco. Es como un licuado loco. Es como un licuado loco. Oye, no exageren. Es como un trago con comida. Ya va a escupir. Me irá a escupir. Por favor. No tiene carne. Espera. Como dice no mejor en coreano. Un fondo blanco tienes que hacer. Es vitamina, vitamina. La mitad. Espérense. I need you. Esa cosa tiene carne, chile y... Y su dedo compuesto. O sea, ve qué asco. que asco que asco Todas las pibes de julio, júntense y beban. ¿Quién cumpleo primero? ¿Tú? ¡Va! ¡Así! ¡Fondo! 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 ¡Guácala! Espero que estés feliz y feliz cumpleaños. Que seas millonaria. Que seas millonaria. ¡Hey! ¡Felicitades, Gisela! Y espero que te tengas muy bien. Gisela, ¿sabes? ¿A Gisela o no? Hola, Gisela. ¡Gisela! ¡Hola, Gisela! Espero que estés feliz cumpleaños con nosotros. Y sabes que te quiero mucho y ya. Miren, está bien borracha ella. ¡Hola, Gisela! ¿Cómo se dice borracho? ¿Qué es? ¡Gisela! 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 ¡21! ¡Namos, Gisela! Gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!